Acá lo que se trae es todo lo que uno tiene, siempre y cuando no sea, en el caso de las semillas no sean compradas, en el caso de las plantas tampoco es necesario que sean compradas, sino del propio patio o de alguna plaza o de la costa, es decir, obviamente siempre pidiendo permiso y agradeciendo cuando se trata de plantas o de gajos. Y bueno, las semillas agroecológicas, se insiste en eso, en que esto que no sea comprado, sino que sea una semilla de un fruto que uno tiene del patio o de algún fruto que uno consumió y que resultó rico, que tuvo aroma, que tuvo sabor, porque si no de otro modo sabemos que no está bien. Estos encuentros, como bien decíamos, se dan el último martes del mes, ¿en qué horario? De 15 a 17, de marzo a noviembre, en el Camo. Viene cualquiera, inclusive si quieren venir a compartir y no tienen algo para compartir, valga la redundancia, también pueden venir a curiosear, a ver de qué se trata, pero si no pueden traer envases, pueden traer conocimiento, pueden traer mates, pueden traer infusiones, que es lo que nosotros hacemos, y bueno, acá la gente llega también, en este caso llegan con almendras, con limones, que sabemos que son agroecológicos, y bueno, con gajos de muchas plantas, tanto decorativas como también de huerta, ¿no? Pueden ser, no hay límite en ese sentido. En principio se pensó por una cuestión de soberanía alimentaria fomentar lo que fuera de huerta, pero bueno, quien sea con ornamental es fantástico, y bueno, siempre la gente se intercambia todo. La idea es que todo se lleve, que todo tenga un buen destino, y generalmente la gente toma lo que realmente va a cuidar, y tiene intención de sembrar, o de cultivar, o de trasplantar. Ahora estamos haciendo algunas actividades a raíz de que se sacó el programa Pro Huertas, como que los grupos nos unimos, los que estábamos por separado, y estamos fomentando mucho más la cuestión del Banco de Semillas Agroecológicas, así que la próxima actividad que se vendría sería el viernes de septiembre a las 18 horas en el Cursas, una capacitación que da el Banco de Semillas.